A partir del 15 de abril del 2018, Grupo Piratas volverá a subir vídeos de Rompiendo la Seguridad 123 Flash Chat en una nueva y última temporada. Se agradece el apoyo de Wings y Meow para esta temporada, así como el apoyo de algunos de los miembros de las temporadas pasadas y de 123chatsflash.com. Gracias por ver el video.